Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo. En esta ocasión te hablaré sobre cómo ver tu historial de mensajes en Snapchat, Recupera Conversaciones. ¡Acompáñame! No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Snapchat se ha ganado una inmensa popularidad en los últimos años debido a la especial característica que posee, el cual hace que los mensajes desaparezcan por sí mismos. Un ejemplo de ello es que una vez transcurridas 24 horas de la publicación de un Snap, la propia red social lo eliminará automáticamente. Sin embargo, hay ocasiones en las que se requiere comprobar el historial de los mensajes de nuestra cuenta. Si por tu parte también deseas esto pero no sabes cómo lograrlo, no te preocupes, porque a continuación te voy a enseñar a ver el historial de conversaciones de tu cuenta de Snapchat. Snapchat, solo asegúrate de realizar todo de forma correcta. El primer paso que tienes que hacer para empezar es abrir la aplicación de Snapchat en tu dispositivo móvil. Cuando hayas entrado y te encuentres en el apartado principal, accede a la sección de perfil, pulsando sobre el avatar de tu cuenta que se ubica arriba a la izquierda. Ahora, desde dicho sector, presionas en la opción de ajustes, que está en la esquina superior para que ingreses a dicho menú, en el cual debes desplazarte hacia abajo hasta que te ubiques en el apartado acciones de la cuenta, para que acá veas la función llamada eliminar conversación. Para que logras ver el historial de tus mensajes, simplemente pulsa sobre ella y al acceder lo visualizarás. De ese modo tan sencillo y rápido habrás aprendido a verlo. En el caso que desees borrar una de estas conversaciones, solo tienes que tocar la X que se encuentra al lado derecho para que aparezca una ventana emergente en pantalla, en la cual debes presionar en el botón que dice eliminar, para confirmar la acción. Así se borrará en tu cuenta de Snapchat. Otra forma en la que puedes tener el historial de tus chats es descargando tus datos. Para ello, pulsa en la función llamada mis datos, que está a lo último de los ajustes. A continuación, ingresa tu email y tu contraseña para que inicie sesión. Y una vez comprobada tu cuenta, estarás acá, donde podrás ver la información que está disponible en la app y la podrás descargar, en la cual está el historial de chat. Para que lo logres, confirma tu email volviéndolo a colocar en este campo y toca el botón enviar solicitud. De esa forma tu información estará disponible normalmente dentro de 24 horas en un archivo zip que te llegará tu correo electrónico y que tendrás la posibilidad de descargar. Esto ha sido todo. En el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. ¡Hasta luego!